Sopla un aire moderado en el Estadio Nacional, primer cabezazo, balón queda suelto, Alvarado, travesaño, gol, gol, rojo, minuto 28 de juego, el balón quedó suelto, Alvarado se lanzó y después estremece en el travesaño y agónicamente cruza la línea de sentencia en 28 de juego, 1 a 1 el 315. Así como decíamos que Comunicaciones ganaba en la pelota quieta a favor, ahora lo hace el equipo de Municipal en una doble intervención del Choco Alvarado, primero tratando de desviar el balón en esta donde vemos el cabezazo, mejor todavía para ir detrás del rebote que deja entre el Tato y el defensor y se le lanza barriéndose el Choco para mandar la pelota al fondo y poner el empate, bien porque el Choco no deja, no pierde de vista el balón, nunca deja de ir por él y empata creo que parejo el partido y justo para ahora de lo que se estaba viendo a lo largo de estos casi 30 minutos de juego. Sandy en su clásico número 10, Alvarado logra su primera anotación. Sí, quién lo diría, verdad, un futbolista que en un principio se perfilaba tal vez no tan seguro para salir como titular, pero que hoy está teniendo un partido, bueno, por lo menos estos minutos han sido fundamentales, doble participación en esa construcción de la jugada del gol para Municipal, así que es importante, aprovecho y comento también, mientras Municipal festejaba esa anotación aprovechó Cardoso para darle instrucciones específicas a Chema y al Kiri que me parece al juicio del técnico no han estado tan finos en este compromiso. Bueno, dentro de lo acertado que ha sido el director técnico por primera vez en la temporada sale como titular Alvarado logrando una anotación en un balón suelto. Y sí, es que lo que decíamos, primero porque gana a Rafa en el primer palo y después que no da por vencido, él busca el rebote y encuentra ese balón dejado ahí para mandarle al fondo de la rata. Se pone bueno el clásico, aquí viene Britos, uno contra dos, tiene que detenerse, ¿quién más le acompaña? Britos intentaba enganchar por fuera, Alexander Robinson ha venido por él y al frente, aquí está, ahora Andrés Lescano, Andrés hacia el frente, llegamos a los primeros 30 minutos de juego, el centro es pasado, vendrá Oscar Santis, veremos si la mantiene aún en juego, uy, la pelota se pierde, también le damos la bienvenida al clásico 315 a Héctor Morales, ¿qué tal Héctor? Un enorme gusto saludarte. Qué gusto saludarte Oscar, amigos, pues en efecto te voy a comentar según el cronómetro, 18 minutos Oscar Santis y a los 28 minutos el gol de Municipal, 10 minutos.